Expectativas en el sector inmobiliario 2021. Este es nuestro podcast de Prestige Panamá Realty, episodio número 3. Mi nombre es Willon. Y mi nombre es Evelyn. ¿Cuáles son las expectativas para el 2021 en el sector inmobiliario, Evelyn? Bueno, creo que mucho de lo que tanto se habla es que a pesar de la crisis mundial que se vivió durante todo el año 2020, por todo el tema de la pandemia, lo cierto es que, aunque no lo crean, a finales del año 2020, hablando de un segmento de octubre a diciembre, se registra un boom inmobiliario sin precedentes a nivel mundial. No solo en Panamá, según la revista Global Property Guide. O sea, esto no es algo que estoy inventando. Es algo que está comprobado en esta prestigiosa revista del sector inmobiliario. Y yo creo que a mí me gustaría analizar esta parte, pero partiendo desde Panamá. Porque sí, sí es cierto de que obviamente no ha habido el volumen de ventas que solía haber año tras año. Y de hecho, las noticias hablan de que hay un inventario de más de 25 mil viviendas. Pero creo que lo que ha sucedido es que la pandemia ha obligado a los compradores a reestructurar sus necesidades. Y ahí es donde interviene mucho el tema de diseños. Porque obviamente ha sido muy claro para todas aquellas personas que, por ejemplo, aquí en Panamá han tenido que pasar, no sé, por dos, tres cuarentenas en apartamentos con niños, toda esta gente yo pienso que está saliendo a buscar casas, con patios, espacios libres, espacios al aire libre. Y te comento esto desde la realidad de Panamá. Habría que ver desde otras latitudes, por lo menos en Latinoamérica. Pero antes de comenzar esto estuve viendo estadísticas y en México está sucediendo exactamente lo mismo. Las personas están invirtiendo, pero en propiedades alejadas de las grandes urbes. Y creo que pasó lo mismo cuando Nueva York fue el epicentro de la pandemia en Estados Unidos. O sea, Manhattan se quedó sin nadie. Todo el mundo se fue hacia las afueras. A mí me gustaría saber qué opinas tú de esta expectativa del sector inmobiliario. Porque la gente o el público en general opina y piensa que por estar en pandemia, pues no se están vendiendo unidades residenciales o que el sector inmobiliario no se está moviendo. ¿Qué opinas tú de eso? Lo que yo les puedo decir ya por estadísticas, porque obviamente nosotros atendemos todos los clientes. Nosotros somos el filtro oficial. Lo que yo noto, por lo menos en el sector vivienda, para el área de Chiriquí, porque pues obviamente estamos nosotros en Chiriquí, algunas personas me dicen, oye, yo me quiero mudar a Boquete. Y las personas de la ciudad capital y de algunas provincias centrales, Boquete ha sido como el punto de escape. Entonces, en Boquete ya estaba cotizado antes de la pandemia y hoy en día hay que pelearse los apartamentos o las casas que quedan, porque todo el mundo se está mudando para Chiriquí, especialmente Boquete. Hemos tenido también una alza a los empresarios en Ciudad Panamá que se están mudando con el negocio y están buscando casas para vivir. Cuando no pueden encontrar Boquete o se dan cuenta que Boquete tiene precios altos, porque en realidad están altos, porque eso es oferta y demanda. Si hay poca oferta, los precios van a subir. Entonces la gente dice, oye, yo mejor pago 800 dólares en David, estoy en una buena casa y me mudo. Entonces, eso es lo que está sucediendo en el mundo de la residencia. En el mundo comercial, sí, claro, se ha calmado un poco, porque la gente cuando se asusta, ya sea económicamente o no sabe qué va a pasar en el futuro, ellos prefieren cerrar y jugar a la prevención. Entonces, claro, algunos negocios han cerrado, pero la vida siempre es como un círculo. El círculo tiene varios lados y varias ubicaciones. Tiene los 360 grados. Entonces, ahorita mismo arriba en el 90 grados, el que está en el tope ahorita son algunos tipos de negocios que le funciona la pandemia. Farmacias, cada esquina está saliendo una farmacia, cada esquina está saliendo un mini super. Los lugares para compras por internet han venido como 4 o 5 que ya los he atendido y se les ha ubicado aquí en David. Y son combinaciones entre compra y transporte, porque el transporte, el negocio del transporte también se aumentó. El sector primario pues sigue moviéndose y hay algunos lugares aquí en David que han abierto y han puesto no el mini super, sino como un mini super solamente de verduras y frutas. Entonces, pues, eso es lo que está pasando. Esas son las cosas del 2021 y las expectativas se van a mantener en ese ritmo hasta que yo pienso que la gente esté totalmente vacunada o la mayoría de la población esté vacunada. Entonces, los otros sectores pues van a sentirse seguros de abrir, que ya no va a estar el contagio, que no va a venir la cuarentena total, que eso es lo que yo pienso en el mundo empresarial, lo que más le temen a los empresarios, que le cierren el negocio porque no puedes abrir. Y la gente obviamente de Panamá buscando el aire puro, lugares abiertos, no tantas conglomeraciones, obviamente eso le ofrece boquete. Así que ha sido como un boom, un segundo boom de boquete. Si ahorita ustedes me llaman y me dicen, mira, quiero una casa amoblada, eso anda entre 1500 y 1800 dólares, una casa amoblada en boquete. Una casa sin nada de eso, entre 1000 a 1500. Entonces, obviamente hay que ver que algunas cosas suben y otras bajan. Yo creo que las expectativas para cerrar se mantienen con esta tendencia. Si hay compradores, la economía se está empezando a recuperar poco a poco en el sector inmobiliario, tanto de manera local como de manera internacional. Pero el sector inmobiliario, las constructoras y las promotoras tienen que entender que los requerimientos de espacios, distribuciones y áreas a partir de ahora van a ser muy distintas a lo que hasta marzo del año pasado conocían. Porque obviamente hoy en día el comprador sabe que necesita un espacio en su casa para la oficina, necesita un espacio recreacional para sus hijos, porque necesita un espacio de almacenamiento, cosas que antes no eran tanta prioridad. Entonces, si el sector construcción sigue enfocado en seguir construyendo exactamente lo mismo que estaban ofreciendo sin atender las necesidades actuales, se van a seguir quedando con su inventario de viviendas y quien finalmente atienda esta necesidad será el que como inversionista va a encontrar una mina de oro porque estará atendiendo las necesidades reales, estará atendiendo las necesidades post pandemia que eran desconocidas por el comprador porque hasta ese entonces no necesitó nada de lo que de ahora en adelante va a ser un principal requerimiento a la hora de invertir en una casa. La segunda expectativa es que, como tú lo mencionaste, habrá muchos negocios cerrando, pero habrá muchos negocios nuevos emergiendo a los cuales tanto la economía como el consumidor se va a tener que adaptar. Y tres, todo está en constante cambio y en un constante movimiento del cual tenemos que aprender y sacar provecho. Es en lo que me gustaría cerrar este episodio. Bueno amigos, nos gustan los podcasts cortos, concisos y precisos. Así que si tienen preguntas, nos pueden escribir, nos pueden seguir en nuestras redes, nos pueden hacer comentarios y podemos abordar los temas que ustedes necesitan. Así que gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente podcast.